ah que todavía no acabo la misión, bueno vamos para allá mamá que bala claro porque imagínese ese estrés dándome bala ahí en un caballo y que no me vayan a salir con un centavo, no papito, lo voy, lo robo, lo mato a todos, no importa, tengo la barra, y tengo la barra muy abajo, soy muy descriteriado, estoy haciendo muchas cosas malas, es que yo cuando no transmito, hago muchas cosas malas para que ustedes no vean esa imagen negativa mía, yo mato, arrobo, asesino, toda esa mierda, violo, todo esa huevada, eso como no se puede transmitir, no mentira no sé por qué yo hago cosas buenas hermano y no sube esa mierda, por más que haga cosas buenas no puedo mi esposo no está caldo en la tierra, y te vuelves a volver aquí no, 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 para que me pague ahora que me pague, necesito que me pague mi plata me pague malas para la manera Didn't matter about the way things turned out but he had a choy's, may inprowad a me fault about the way the world is he didn't have a choice he was good and he did good there was no choice in that and you was good as killed him yourself and don't kid yourself, you had Tú hablas como si el matrimonio era algo que me importaba. ¿Tienes que preguntarte sobre la eternidad? Debería. Espero que es muy fuerte y terrible, señora Downes. Si no me sientes que he vendido una tasa falsa. Ahora, por favor, dame ese dinero. Ya, no tengo nada malo. No tengo nada malo. No hay nada malo. No hay nada malo. Bueno, quizás cuando tu madre terminó matando tu padre, yo la mantengo en negro. En tu nombre. ¿Crees de eso, pobre? Bueno, quizás podrás, señor. Y quizás otros eventos van a transparer. Lo mejor que estés con esos libros, porque marco mis palabras sobre esto. Vengeance es un juego de idiota. Ah, señora Downes. Gracias por tu punctualidad. Es cerca de la diosidad, ¿no? Eso es la diosidad. Tengo que tomar tu palabra sobre eso. Buen día. Ya me pagaron, así es. Pero si no les voy es mala. Cuando no me pagaron, no le hubiera levantado tiros. Pero ya me pagaron. Yo le doy patas. Yo le meto un tiro a un perro. Cuando me vengan. Yo maté un perro, una patada. Una vez. Yo maté un perro, una patada, hermano. Porque le mordió al niño. Me mordió a mi hijo. Mi hijo estaba pequeñito. Mi hijo tenía como un añito. Y el perro iba todos los días al patio de la casa a comer. Porque nosotros le echábamos los desperdicios. Y una noche. Y el perrito llegaba. Un perrito pequeño. Y el perrito llegaba. Y se comían los desperdicios. Y el niño salía allá. Y la hacía así con las manitos. Él tan chiquitito. Tenía como un año. Y una noche me descuidé. Y le eché los desperdicios. Y el perro llegó al patio. Y el niño salió con el perro. Y cuando. Yo escuché un grito, weón. Claro. Uy, veinte. ¿Cuánto me tocó? Dos mil quinientos. Cientos, weón. ¿Y por qué tengo tres mil? Ah. Entonces el. Imagínense que el qué. El perro. El niño fue agarrado al perro. Él estaba comiendo. Y el perro le mordió la manito. O sea, no lo mordió duro. Pero sí lo rasguñó. Le sacó sangre. Y voy yo. Papi. Yo cuando escucho que el niño. Weón. Eje grito, ¿no? Y veo yo. Y yo veo el niño al lado del perro. Y él llorando. Y la manita que le tenía. Tenía sangre en la manita. Y yo miro. Eje perro, weón. El perro estaba comiendo. Lo más tranquilo, ¿no? Haga de cuenta. Como cuando usted cobre un tiro libre, weón. ¡Pim! Eje perro. Jalió como diez metros por los aires, weón. ¡Qué patada! Eje perro. Le pegué. Y era a mí más de paro. Se fue. Sé que lo maté. Porque al otro día. Era el perro unos vecinos. Al otro día. En la mañana. El vecino salió a buscar al perro al patio. Y el perro lo encontró. ¡Ay! El perro se murió. Dijo así. Yo escuché por allá. ¡Ay, puta madre! ¡El perro! Claro, marica. Ese patada. Yo creo que lo partió. No, lo tuvo que... Le tuvo que darle... Lo tuvo que darle abierto, weón. Pero le paga por salvaje. Le paga. No me arrepiento. Pero suerte de lo que digan. Bueno. Vamos a hacer esta misión. John Marston. Hace esta semana que dice que parece a mí. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. Mero patadón le pegué a ese perro. Ah, pero de noche, weón. No, no, no. No la quiero hacer de noche. La quiero hacer de día. Vamos a echar a dormir. Vamos a comer. Vamos a comer. Y nos echa a morir. Yo creo que lo mejor dicho. De ese patado, mejor dicho hermano. Es perrito. Yo perrito. Bien, bien, bien. Contar. Gato con guiso. Yo he matado perros. Se han matado gatos ¿Qué me han matado yo en la vida? Cristiano, esto es esta mierda Todo lo que se atraviese Comer, comer Sí, marica, sí se parece a Uribe Le falta el sombrero Bueno, nos fuimos Ya comimos Ah, te toca tomarnos un tónico, ¿no? Guarden el husky Vamos a dormir Vamos a foquear Vamos a foquear Compendio el zoológico ¿Eso qué es compendio el zoológico? Estos libros que me aparecen ahí Cosas raras ¿Por qué me aparecen cosas raras ahí, güey? Me aparecen cosas tan raras ahí Libros raros me aparecen ahí Vamos a dormir hasta las nueve, hasta la mañana Para hacer la misión de día Hacerla de día Bueno El descriterio, claro, güey No, no, no Yo soy descriteriado Pero de buena manera No lepra ¿Me entiendes? Yo no Tampoco fui un ejemplo a seguir Porque yo era una gonorrea Pero pues ¿Sí me entiendes? Soy bien, soy bien El problema mío era que yo no me dejaba montar de nadie Bueno, ese fue el y que fue el problema mío en el ejército Pero bueno, no pasa nada O sea, yo era los tipos que yo cumplía las órdenes Siempre y cuando mi comandante fue un man con criterio Primero que todo Porque para mí era importantísimo el criterio ante todo Partiendo de ahí Y vamos allá, no hay caballo Puta, ¿qué pasó? Vamos a alcanzarlo, vamos a alcanzarlo Vamos a alcanzarlo, vamos a alcanzarlo Estos manes son los que dan mapas, ¿sí o no? Estos manes dan mapas, ¿no? Venga, marica, que quiero hablar con usted Quiero hablar con usted, espérese Dale, lo ayudamos Puta, le metimos un tiro en la pata Listo Pero venga, marica, que quiero hablar con usted, hombre Venga, para acá, no le de miedo Dale, verga Ah, usted no, usted me lo llevé para la otra vez Y me quedé embalado Solo me quedé con un revólver Ya vengo, ya vengo Venga, para acá, hombre A este no le he puesto nombre No le he puesto ni nombre Para no encariñarme con este Igueputa caballo Porque yo sé que lo va a matar en cualquier momento, man En cualquier momento lo va a matar Entonces, no le he puesto ni nombre Tantas aventuras que vi con tiro blanco Y la chueca, ¿no? Que fue uno de los primeros que tuve ya La chuequita, la chuequita si era La propia de la chueca Si era propia de tropas Mera, mera, mera expropiación por la chueca Este, este no le he puesto nombre Que sé que en cualquier momento Me voy a descoñetar por un barranco Y lo va a matar, güey Ya, ya lo maté, güey Ya, no estoy diciendo que lo maté Me fui por un barranco El tiro blanco se ha vuelto bravito Lo último se ha vuelto Me ha puesto finura No, yo era una madre, güey Yo era una madre, güey Yo era un malta madre, barça Yo para emputarme Yo la única manera que me emputara O sea, que me diera rabia con un soldado Es que si, güey, puta Me echara la... Es que ni echándome la madre Ay, güey, puta Fue así que Ay, güey, puta Lo maté, güey Ay, pero Arica ¿Qué hice? No, mano Lo maté, güey Sin querer queriendo Ah Qué bueno, rea Yo sí soy bobo, mano Lo maté sin querer queriendo, mano No, pero Lo maté sin querer queriendo, mano No, yo era muy madre con los soldados, güey Demasiado madre con... Yo era muy madre, güey Es que a mí no me gustaba Por favor, de hecho Si ustedes me eran conocidos, hermano A dónde más, güey Hasta plata les prestaba Y me la robaban, güey Cuando así Hasta plata prestaba Y me la robaban Ese, güey, puta Mi cabo ese Oiga, mi cabo no he jugado A la saga metro Sí la intenté jugar, güey Pero no me gustó No me gustó Usted necesita uno grande Y negro brillante Ese es el que quiero, güey Ese ¿Dónde vale? ¿Cuánto vale? O sea, no lo quiero domar Lo quiero comprar Ah, soy plata Bueno, ya me habilitaron La misión No le han llegado Las promociones Las promociones ¿De qué, Steven? ¿De qué? ¿De qué? Cuéntemelo ¿Promociones de qué? Voy por el otro caballo Porque el otro caballo Es el que iba Es el que va allá No, yo era muy Yo era muy madre, güey Yo, yo Pues yo, sí Yo era muy buena gente Yo no era malo Con el soldado O sea, no Lógicamente yo Cuando me salía El cunguteyu Me sacaban El indio motilón Ahí sí ya cambiaba la vuelta Yo solo En mi vida militar Hice echar un soldado Uno solo Lo hice echar Lo hice dar de baja Pero ¿Por qué Ese era un doble Yo creo que debe estar Mirando los videos Mide diciendo Ese Y fue Era el que me hizo Echar del ejército Pero del resto No, güey Yo era muy madre Con los soldados Demasiado Voy por el caballo, güey No, marica A mí no me gustó No me gustó Esa saga, güey De productos De... ¿Para qué? Productos de... Para traer con... Por ahí tal cual, güey Aquí me llegan tal cual Ahorita tengo rato El último que me patrocinó Fue... Rhino Rescue Rhino Rescue Pero no me dio plata Me dio productos Pero tal cual Tal cual, tal cual Tal cual, tal cual Ah, porque yo soy Un creador de contenido Pequeñito, güey Ojalá tuviera yo Yo tuviera millones De seguidores, güey Viviera esta mierda Yo no vivo esto Ay, pero Cara de verga ¿Quién sabe cuánto Le pagan a esa gente, güey En un día O sea, en un día Me hago lo Que le pagan uno Una publicidad 500 dólares, güey Ya con eso tengo yo En un día Me hago medio sueldo No, Coca-Cola No, ahí marcan mejores Eso, vea Eso es lo que O sea Los youtubers Los streamers Los instagramers Los tiktokers Ellos no viven De la publicidad De los videos Ellos viven Es de eso De la publicidad Que les da Las marcas ¿Pillan? Es de eso Es que vive esa gente Esa gente gana mucha plata De los contratos De los contratos Pero ese Ese kick Es un lavajero de plata Eso es un lavajero de plata ¿Puedo ayudarte ahí? Sí, señor Habla de compuesto Porque No, marica Puede ser Es que uno Les hace publicidad Yo gratis No, a mí me gustaría Que me patrocinaran Temas de Ropa De táctica ¿Sí me entienden? Cosas así Pero no, marica Uno no No, marica Pero yo cuántas hice En el ejército Para hacer deflesiones De pecho No, estoy haciendo ejercicio Para la espalda Estoy haciendo ejercicio Para la espalda Así unas Para Para la joroba Uno de estar Tantos sentados En joroba No, es que Es que Yo me parezco El loco Oye, casi no Como de perfil Si nos parecemos La nieve Yo consumo Esa aquí De nadie La ciudad Consumo Esa es la harina De nosotros Aquí en la casa La nieve Hay que robar caballos O mil 5,000 Para jorros Simple ¿Dónde vendemos Estas 5,000 dólares Horses? En Clemens Cove El chico Ahí Vamos a ir Dejarlo De la ciudad Y te dará 50 centos En el dólar Sí, señor Tienes un negocio Vamos ahorita Entonces le doy Hasta las 6 Más o menos Le voy a hacer Solo mantendremos De esto Publicamente Mi sensación Es que mantendremos A todos los joros Vuelve De lo público Voy a robar caballos Uy, pura sangre Cuidón es el que necesito yo Pura sangre Este caballo Por ti Cuentas Va, hombre ¿Por qué tiró Por cima a la cerca? Tranquilízate Saludí Toda la gente Muchachos Que está conectada Traceros El que esté viendo Este directo Y no me está Siguiendo Aténgase Las consecuencias Va a arrancar Con vueltas ¿Sí o no? Yo todo lo sé Hay gente No, hay gente Cita Hay gente Conectada ¿Has visto? No 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 Van a arrancar Con la derecha Hacer saltarines A lo loco ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La marica ¿Sí o no? ¿Sí o no Warrior? Las rodillas Me quedan A mí Para estallar Los saltarines Los detesto Lo más Es que yo Mandaba Hacer saltarines Que es lo más triste Sí, claro Eso que uno Vuelto De las rodillas Yo creo que Por otro Hijo De las rodillas También Mero saltarines Los meniscos Toda esa mierda Y con el equipo Fue puta Peor Y con el armamento Peor Todavía El que más me gustaba A mí Eran las polichilenas Esas sí Me tramaban a mí Y yo hacía Como loco Y ver Cuidado Cuidado Yo hablaré con ellos ¿De acuerdo? Bien ¿Puedo ayudarte, señor? Sí, estamos aquí Para ver A algunos Juegos ¿Juegos? Sí, Hicimos Un reunión Con Con Mr. Braithwaite Creo que Casi Nunca oí Casi Nunca oí Fue De hecho De hecho Un gran De hecho Observe Pero De hecho Nos deberíamos Enhorreglar Adelante Bueno Ok Ya Bueno Pero De hecho El De hecho Enhorreglar Del Una vez Estudia De hecho No Estudia No A las tendidas también, los boobs. ¿Cómo es que le llaman? ¿Las tendidas? Eso tiene un nombre, ¿no? Los booblets. Los de Llanos. Hay unos manes que siguen un man español. Tendidas, para mí esa mierda eran tendidas. También me gustaban hacer tendidas, eran buenos. Lo que pasa es que eran muy canzonas. Pero eran buenos. Eso es un buen ejercicio. No hay necesidad de correr. No quiero dibujar ningún inmediato. Es un buen ejercicio. Los pispirispis también me gustaban mucho. Las cucarachas muertas también. Las cucarachas muertas más me gustaban. Esos eran más chingas. Puedes apoyarlos. Bien, vamos a subyacar aquí. Déjame hacer la palabra. ¿Vamos a robar un caballo de acá? ¿Quién va a robar un caballo de acá, muchachos? ¡Hey, señor! ¿Qué haces para esto? ¡Fuerte, pelotudo! He oído que tienes algunos huesos. Siempre tenemos huesos. Fue huesos, ¿no? No te entiendo, amigo. Sí, tú te entiendo. ¡Vale! Escucha, ¿por qué no te salgas de aquí? You, Scarface, and your greaser buddy. ¡Wow! I don't like officials. We ain't officials. We're connoisseurs. Looking to do some breedings. Come on now, partner. Okay, fine. Follow me. Follow me. The studs available for purchase or for working. That's what you're interested in. That is what you're interested in. We represent a famous stable and stud farm from Saratoga. Is that so? Unofficially. Of course. This here is Cerberus. There you go, boy. Cerberus Cerberus. ¡Oh! Getos, 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 getos. Uh-huh. Creaser, huh? Okay. Bandanas on. Don't need nobody recognizing us. Bueno. Alright. I'll grab the white one in the middle. You get the other two. El blanco. Otro blanco. Acerca del caballo. Otro caballo. Otro caballo blanco. Come on. Good boy. Easy now. Easy there now. Ah, otro, otro, vasito de leche. Otro, 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 otro. Tiro en blanco. I'm going to throw him up to Javier's horse. Okay. Javier. You're going to leave the stallions. Easy. Easy. It's okay. Easy. You're okay, boy. Listo. Ya la tenemos. Ya la tenemos. Ya la tenemos. Dirigir. Actualizar. No puedo dirigir, güey. No me voy a dar isco todavía, ¿sí o no? Ay, ¿qué pasó? Perdí, perdí, perdí. Perdaste mucho para rodar los caballos. No jodas, güey. Sembramos mucho para rodar el caballo. Ahora se quedó pensando esta. Listo. Listo, 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 listo. Voy a poneros el... No necesito nadie reconocerlo. All right, I'll grab the white one in the middle. You get the other two. Relax, boy. Come on. Good boy. Easy now. Take it easy now. Marston, you're going to tether him up to Javier's horse. Okay. Javier, you're going to lead the stallions. Whoa, Javier, easy. Javier, you're going to be a good one. I'm going to be a good one. Javier, you're going to be a good one. Hey. Esto ya ya no nos ramos. Ya perdieron 30-0 estos caballos con nosotros. Marston, you're right point. I'll cover up the back. If there's any problems, regroup at Clemens Cove. Ya tengo 3 caballos por falta de uno, ¿no? No fuimos, muñeco. No fuimos. Pero espere que... La... Rifle de cerrojo. Rifle de bambin. Escopeta doble cañón. Escopeta de matemática. Escopeta de bombeo. Está buenísima, está buenísima. Escopeta de una chimba, ¿no? Ágale, 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 papi. Ágale con los caballos. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Buenísima, buenísima. Vámonos, vámonos, vámonos. Ágale, 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 ágale. Ágale, 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 muñeco. Puta, ¿dónde están? ¿Dónde están, dónde están, güeva? ¿Qué hicieron los maricas estos con los caballos? Con los caballos. Vamos con ellos, vamos con ellos. Esa no me gustó, esa no me gustó. Ahí está, ahí está. Claro, ya, 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 ya los tenemos. Ah, ya, ya están, ya perdieron, ya perdieron. Perdieron 30 a 0, mis amigos. Uy, fue puta. Qué bien. Venga, para acá voy por... Vale, a ver. ¿Listo, listo, listo ya? Ya perdieron, ya perdieron. Ya ganamos, ya ganamos. Vamos a llevarlas al establo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué te rehúsan, muñeco? ¿Quién es el... Ah, caray, verga, vamos. Pero échale el... Entonces, se voló, se voló este perro. Volver otra vez el establo ese. ¿Pero qué hice yo? ¿Eh? Este fue el hijo de puta, hombre. ¿Pero qué hice yo, hombre? Está tonto, hombre. ¿Eh? ¡Oh, hermano! ¡Wow, wow! ¡Eso! ¡Ay, ese hijo de puta me agotó! Me agotó, hombre. ¡Wow! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Qué cago? ¿Puedes decir cuántas? Tengo, tengo... Tiene... Bueno, colegiado. La PC mía tiene tres módulos de 8 gigas. O sea, que tiene 8, 8, 16 y 8, 24 gigas de memoria RAM. Tiene 24. Y tiene una... Tiene una 3... Una... 30, 50 de 6 gigas. 30, 50 de 6 gigas tiene. Y esa me costó 1.500.000 hace como dos años, güey. ¡Tienes lo logrado! ¡Bien hecho! La Coda de Limón es justo ahí. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos con esto! ¡Bueno! ¡Eso podría haber ido más fácil! ¡Y ahora voy a estar en mi gran estona! El Ryzen 5 es el procesador de PC-1000. Y lógicamente yo tengo una capturadora de video, ¿no? Esto lo hago es como una capturadora de video. La capturadora de video me... Me costó... Un millón de pesos, güey. ¿Tiene buen PC? Yo me compré 8 de RAM porque solo tengo 8 y compré la que no era. Plata perdida. ¡Ay, hijo de puche! No, sí, hay que estar en la juega. No, yo sin eso, papi, miro las cajas. Y con las cajas que voy a comprar. No, muchachos. ¿Qué te quieren? Heard you was... Heard you paid good prices for horses. Oh, we'll buy more or less anything, Pop. ¿Es así? ¡Sinco, Pop! I'm Clay Davies. That's my brother Clive. Y no me dice, no me interpenta. John, Arthur, Javier. ¿Y qué eres? ¿Cuban? No, no me gusta cubanos. ¿Es así? Quizás. ¿Qué te preocupes? No eres cubano. Quizás me gusta cubanos. Uh, you're funny. You're funny, Clive. Clive, don't talk. We're twins, but I was born first. He came out all yellow and black, but he's okay. Sure. Yeah, I know these horses. They ain't yours. But I like you. And I'll give you... I'll give you 654. ¿650? No, tienes... I was told we can get up to $5,000 for them. But I was told the boon was made of ladies' tears. Only it ain't true. Not one little bit. But... I like you, boys. But I ain't got more than 700 on me. You want it? Or you want to ride them fellas into town? And maybe someone there will hang you. We're gonna need more than that. I ain't got no more money, Pop. Here, take it or leave it. Y si lo mato, le robo todo, lo que era ni huevita. No, no puedo. No, no one around here got $5,000, boys. But nice meeting you. See you boys again, I hope. Come on. Yeah. No, yo quiero el blanco otra vez, wey. Yo quiero el blanco. ¿Me puedo venir? ¿Puedo ir a robarlo? Yo quiero el blanco. Yo creo que el blanco nos volvió por una de esa familia Gray. Imaginé que nosotros íbamos ser maravilloso ricos. En el final de eso, nos sentimos como idiotas. Bueno. Una marica, ¿no? Pero bueno. La 1060. La 1060. Sí, ya es viejita, güey. Ya, ahorita no. No soporto. Yo, por decirlo, tengo esa para streamear. O sea, yo la utilizo. Yo la compré para streamear. No para jugar porque yo no juego videojuegos en... ¿En qué? En el PC. Yo lo juego en el Play. Las capturadoras. Sí hay. Pero depende. Porque la que yo compré es una Evermedia. Me costó un millón de pesos. La traje por Amazon. Y hasta 4K. Tiene resolución hasta 4K. ¿Y dónde es que están los caballos? ¿Dónde fue que los vendí, güey? No cogí el mapa. ¿Dónde fue que los vendimos? Nosotros robamos los caballos. Ah, ¿dónde está mi caballo? ¿Dónde está el caballo, güey? ¿Dónde fue que vendimos de esa vuelta? No, no los cogí en el mapa. Si no, iba y les daba balín. Los robaba para que fueran serios. Bueno. Bueno, vamos a hacer la de Dutch. Ahorita estamos adelantando historia, ¿no? Estamos adelantando historia a la loca. Segundaria, no. Bueno, ahorita miramos a ver si hacemos unas secundarias. Vamos a tratar. Vamos a hacer esta última y hacemos una secundaria. A ver. Señor. Cuéltamelo todo, muñeco. Por supuesto que estoy llorando. Estamos en una secundaria, rígida, 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 rígida. Voy con charles, brunson. Voy con charles, charles brunson. Que perrito, ¿qué haces? Vamos. Vámonos, muñeco. Vámonos de acá. Voy para el pueblo donde el caballo botaba, ¿no? Este caballo se me va a morir de hambre, hermano. Vamos para el pueblo. Ya voy por ellos, ya voy por ellos. Pero meda luna que está haciendo, ¿no? Yo no tengo el calor solo con ver a ese hijo de puta solo, hermano. Pero ¿cuándo será que los videojuegos... ¿Ustedes creen que los videojuegos van a llegar a ser como la película de reality... La de... La película de reality... ¿Wan algo? ¿Cómo es que llaman? El man tiene un... Se mete así, se pone un oso... Se pone una... Una qué, una máscara de realidad virtual con un traje y toda la vuelta. ¿Usted cree que sí pueden llegar los juegues a ese nivel, muchachos? A ese nivel de experiencia. SRA Deep Layer 1. ¿Podrían llegar a ese nivel de experiencia? ¿Sería chingas, o no? Por aquí yo he venido ya antes. Sería bueno, si no sería bacano. El hombre con el fuego fuera. Vamos a ver. Vamos a ver. Alguien se llegó aquí primero. Así parece. Por lo menos lo que se veía, no fue una llamada social. Nota. ver compañía minero de por la presente científico el titular de la acción de la empresa anteriormente mencionada sujeto a condiciones de memorando y de los artículos no este banco lo que sale es que para ir a pelear no es para ir donde las bandidas para no pagar nada y te a ver no no ustedes pensan ustedes pensar en mucha violencia muchachos no 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 todo debe ser amor 12 horas antes de ir a pelear, pero no el cuerpo nada vamos, antes de que lleguen demasiado adelante vamos a ir al camino y así violento a mentiras pero sí sí va claro no acá no ese tipo de meterse bien en la realidad bien bacano yo sé que él va a llegar y con el tiempo va a pasar eso muchachos yo creo que los videojuegos van a ser una experiencia ya que pueden llegar a ese tipo de situaciones a mí también me gustaría así la 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 si así weón también a mi viajes en interespaciales relaciones con robots toda esa vuelta como tomar el quiere ganar un tiro no pero por qué vamos a pelear tan marica teniendo usted una pistola ahí métale de punta métale para verga y métale un tiro pero saque la pistola hombre pero no la puedo saquear weón vuelve y pregunto vuelve y pregunto por tercera vez voy a volver a preguntar a ver si es que por las buenas si se puede si es que las cosas por las buenas siempre muchachos no todo es violencia no toda agresión no no puede ser eso si me entiende pero a mí no me gusta dejar cabos sueltos listo si pere lo aseguro y a usted también lo aseguro en la nota ya listo y lo voy a robar si me entiendes o sea sería yo ilógico siendo un bandido del lejano oeste no robarlos ya los maté ya los robo weón y tenían buen botín y dónde está mi caballo dónde está mi caballo listo nos fuimos vámonos vámonos dónde puta fue que dijo que fuéramos no nada se toca darle bala qué muerta 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 la perra se acaba la chanta imagínese usted coger un man amenazarlo de muerte a lo vivo weón eso es una culebra que usted va a tener toda la vida no paquí eso hay que ya si usted va a dar si usted se va a poner a amenazar a un man que lo va a matar eso es ser uno una loca dice y papá los hombres no amenazan los hombres matan así es sencillo padre eso es así es sencillo uno no debe tener que poner a amenazar a los hombres suena muy feo y todo suena muy violento y todo pero la verdad weón esa es la ley de la vida natural de la vida si usted lo coge a otro mal padre y lo amenace que lo va a matar y no lo mate weón usted queda ofendido yo no usted queda ofendidísimo y si ve a ese man en cualquier momento en cualquier momento si usted no puede ahí usted queda con esa culebra weón y lo pela bueno vamos a rescatar al viejo al viejo al viejito porque ah tengo platica tengo cuánta plata tengo tengo diez dólares tengo diez mil dólares fue de puta era plata treinta millones treinta y nueve millones de pesos tengo ahí con treinta y nueve millones de pesos mucho lo que yo hago en colombia mano comenzando me compro mi moto la moto bien elegante la moto bien chimba me compro una gs mil bueno ahí se me da la plata eso vale no hay cuarenta pero para irme a viajar porque estoy pensando seriamente irme a colombia muchachos les cuento no empezando seriamente irme a colombia empezando seriamente irme a colombia bueno quietos quietos gran hijo de putas pero porque los dejan ir porque no les dan bala por eso donde están y se me metió ese yo voy por esto yo voy por esto yo voy por esto yo voy por esto venga voy por la escopeta voy por la escopeta voy por la escopeta papi no les digo nada ¿qué se hizo? ¿qué se hizo? que se hizo? ¿dónde está? ¿por acá se metió? por acá se metió el hijo de putas yo vi que se metió por acá por allá, por acá ¿qué se hizo? ¿qué se hizo? ¡Dos malditos! ¡Ey! ¡Vámonos de mierda! ¡Hey! ¡Vámonos aquí! ¡Vamos! ¿Dónde están? Te estoy diciendo ahora. Estos chicos no van a ir aquí. Ese hijo de puta me metió por acá, pero... Yo no. Ahí hay uno. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Por acá están. Yo me meto por acá. Ya lo vi, ya lo vi. Ahí hay uno. ¡Dios! ¡Sos de mierda! ¡Los van a salir! ¡Los encontramos! ¿Ves esos perros? Estos tienen un buen botín. Está para el otro lado. Vamos que está para el otro lado. Está arriba. Son dos. Son dos bandidos nomás. Son dos pájaros. Lo vi por acá. Acá. Acá, por acá, por acá, por acá, por acá está. Acá está, por aquí está. Existe. Aquí está. Está por acá, está por acá. ¿Dónde está el hijo de puta? No lo veo. A la villa, a la villa, a la villa. Al otro lado, al otro lado. Listo, muñeco. Colusionado el asunto. Colusionado el asunto. Colusionado el asunto. Eh, oiga, sí muchachos. Estoy seriamente pensando en irme, weón, de Colombia. ¿Le soy sincero? Sí. ¿Qué pasó, qué pasó? ¿Sí o no? Sí, no sé, weón. Creo que... ¿Hay otro por ahí? ¿Cuántos eran? No eran dos nomás, pues. Creo que... Sí, sí. Sí, sí. Sí, parce. Es que Colombia se está poniendo últimamente... Y lo que se va a poner es difícil, no crean. No crean. No crean que esto... ¿Qué pasó, weón? Este weón me cogió por una cuerda, ve. No crean que este gobierno que está va a dejar tan fácil este gobierno. O sea, ellos no van a dejar el poder tan fácil, muchachos. Entonces, téngalo por seguro. Entonces, uno no irá yéndose. Ay, papi. Nos vinieron... Se nos vinieron los... Se nos vinieron los propios. ¡Córrele, marica! Vamos por ellos, vamos por ellos, vamos por ellos. Se nos vinieron los propios. Es que no vio a ella. Me nos vinieron los propios. Vale, le voy a detener a ellos. Se nos vinieron los propios. ¡Ahh! ¡Fuera! Vamos a volver por Trelawney. ¿Estás bien? Sí. Nunca va tan fácil, ¿no? El rifle es como bueno, ¿no? No lo sé. Vamos. Vamos a ver cuánto malo se ha golpeado a los chistes. Me wonder cuánto problema se ha traído con él. Tiene buenos botines, ¿no? Parece que no podemos encontrar un desastre ahora, Arthur. Nosotros tenemos que estar tan largo. Nosotros nos hemos ido de los peces peoros que este. Así que he escuchado. Le tocó. No, aprende. Ese es un arte bacán, ¿no, weón? Yo supiera. Vea, parcella, la verdad para Dios, la verdad para Dios, el mundo está tan lleno de profesionales que ya no cabe un profesional más, weón. Lo mejor, lo mejor que ya ustedes pueden aprender es un oficio, un arte, weón. Algo. ¿Sí me entiendes? Pero no para trabajarlo en Latinoamérica. No, weón. Lo mejor es aprender de pronto una carpintería, una vaina de montaje de dreibol, soldadura. Papi, aquí en Colombia, aquí en Latinoamérica eso no vale un culo. En Europa vale como un hijo de puta. En Estados Unidos vale como un hijo de puta, weón. ¿Sí me entienden? Eso es lo mejor, weón. Algo con que usted se puede defender, weón. Por acá hay algo. Con eso usted va ganador. Por decirlo, eso de la barbería es bacano, weón. Usted en cualquier lado llega a peluquear y ahí se gana. Así sea, con un corte se hace lo de la comida, no sé, algo sin meta, ¿no? Yo, yo porque no sé ser un culo, weón. Yo no sé ser ni mierda. Y me pesa, mano, a veces me pesa. Yo cuando estaba pelado estaba aprendiendo a pintar, weón. Yo hice un curso en el Sena de pintura. Yo aprendiendo a pintar. Y no, y no, y no, no quise continuar, weón. Si no hubiera aprendido esa arte de la pintura. Uf, eso de la pintura también da plata, weón. No aquí, no aquí, no aquí. En esta mierda aquí eso vale verga. En otros países es muy buen pago. Y por decirlo, estaba viendo yo un documental que ellas en Europa que los europeos quieren ser gerentes, dueños de empresas quieren la buena vida. A ellos no les gusta ser trabajadores de nadie. En la madera, por decirlo, estaba viendo una vuelta en España. Vea esta marica, en España hay un pueblo donde le dan a usted la, donde a ustedes le dan una casa pero tienen que reconstruir, el pueblo le dice a usted vea, yo le doy a usted esta casa y yo le voy a enseñar a trabajar la carpintería, le voy a enseñar a trabajar la piedra y cosas de construcción para que usted aprenda y reconstruya la casa. A ver, imagínese esa vuelta. en Europa ese tipo de artes porque en Europa son considerados artes, aquí es donde nosotros no consideramos esa mierda un arte, wea. Meten. En vigilancia tienen que meter hartas zonas de vida, wea. Para que usted entre en vigilancia si tiene que tener una persona allá, weón, para querer la oportunidad sin experiencia. Y no, es muy difícil. Listo. Ya cumplimos esa misión. Cumplimos esa misión. Vamos por el otro caballo, marica. El otro caballo. Vamos a hacer una secundaria, ¿listo? Pero sí es verdad, weón, eso ya que usted se pone a estudiar. Ah, eso es mentira, mano. Digo yo, ¿no? Eso es muy we puta. Hay que aprender un arte ya. Imagínese, hay una vuelta que se llama buceo. Imagínese, imagínese esta mierda que estaba averiguando yo que día no a la tierra. Me salió un video de un man, weón, de un colombiano que había trabajado como comercial driver. Me mandé, no, yo trabajé como comercial driver y yo, ¿qué es comercial driver? Y es un buzo, es trabajar como buzo comercial, weón, buzo comercial. Buzo comercial. ¿Me entiendes? El man trabajaba como buzo con un crucero. Porque recuerde que esos cruceros necesitan reparaciones, reparaciones, pues, acuáticas. y ese man se ganó un poco de plata, marica. Ese man, imagínese que trabajó cuatro años de esa mierda, trabajó cuatro años de eso y vive de eso de lo que trabajó, weón. Entonces, uno se pone, o sea, imagínese, y usted, ¿dónde en Colombia escucha eso, usted, ¿dónde en Colombia escucha eso, weón? ¿Escuchado en Colombia de ese tipo de profesiones? No, weón, no la sabe. Porque nosotros no tenemos industria, nosotros no generamos industria, nosotros lo que hacemos, nosotros no tenemos nada de esa mierda. Entonces, como no hay ese tipo de industria, no, para nosotros ese tipo de empleos no existen. Así de sencillo, ¿sí, ve? Y eso es considerado un arte, weón. O sea, es una profesión, por decirlo, los hirata, los manes de alturas, weón. En Europa son muy bien pagos los manes que trabajan en alturas. ¿Me entiende? O sea, la gente que limpia, la gente que limpia vidrios en los edificios grandes y toda esa mierda. Esa gente gana, gana, no gana mucho, pero gana bien. ¿Por qué? Porque tienen esa especialidad. Eso va por niveles y toda esa huevonada. O sea, eso no es cualquier maricada. Son profesiones que uno en Latinoamérica no las conoce, muchachos. Uno sabe que esa mierda. Y en otros países existen y ganan bien. Que son complejas, sí. Que son delicadas, sí. Pero por decirlo, muchas de esas, de esos países, la gente de esos países no las trabaja, no les gusta. Ahora vamos a hacer esa secundaria. Lo veo con la posición del pensador. Yo les soy sincero, yo ahorita no quiero trabajarle para nadie, no sé. Me gustaría aprender un arte. No sé por qué tiempo, pero... nada, 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 nada. Nada, nada. ¿Por qué que yo soy demasiado colorado, o yo soy irritado en la naturaleza, o yo soy algún conocer-lo big cities que había de desligar unos buenos viejos de mis buenas palabras. No, eso es como le digo la verdad, Paz Eso es aprender un arte y listo Aprovechen ustedes que están jóvenes, güey Aunque yo lo pienso, tengo 40 años ya, güey Y pienso hacer algo Vender algo No, 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 qué cuento de Ucrania, güey Qué van a hacer allá No, papi, no hay como uno vivir relajadita en la vida Eso es ponerse uno mariquera por 3 pesos, güey Yo no, yo no No los critico, pero me parece que Que no Es querer ganar dinero fácil y arriesgando la vida de uno, güey En un país que ni siquiera es de uno Donde lo van a humillar Donde lo van a tratar mal No, 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 eso no justifica nada, güey Eso sí es verdad, no justifica, no justifica nada, muchachos Yo particularmente creo que no Por mucha plata que paguen, no me voy pa' chimbiar Respeto a la gente que se va por allá Es la vida de ellos A poco la critico porque no me interesa, güey Es la vida de ellos Pero yo particularmente no tomaré una decisión de eso Así que irle por allá ¿A qué? ¿Azón de qué, güey? Yo tengo compañeros que se fueron y perdieron 3 meses de la vida Ellos porque no les pagaron ni un peso, güey Pero no, güey ¿Para qué se irá usted por allá, güey? O sea, yo Si usted me pide un consejo, yo le diría que no va a chimbiar por allá Es la necesidad Paso con mi caballo No, parce, todos esos videos de Rusia, Ucrania Todo eso es censurable, güey Todo eso lo desmonetizan Yo estuve subiendo unos videos de combates Analizando combates Y de 10 videos que intenté subir Solo uno lo monetizaron ¿Ustedes pierde usted el tiempo? Porque, a ver, de cierta manera Mira, eso es un negocio O sea, yo subo videos para ganar plata ¿Sí ven? Ahorita que estoy viviendo de esto Pues subo videos para ganar plata Entonces yo ponerme a subir videos Que no me dan a dar a mí Un ¿Qué? Una retribución No sirve Y lo que me hace es afectar al canal Porque entonces YouTube Ve que este es un contenido sensible Y lógicamente Va a penalizar al canal Va a decir No, este canal No, este canal No lo voy a recomendar Porque tiene contenido sensible ¿Sí me entienden? Esa es la vuelta ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Sabe qué quiero aprender? Yo a tatuar A mí me gustaría aprender a tatuar No sé Creo que es un Es un arte bacano Me gustaría aprender a tatuar ¿Dónde está ese perro, hombre? La puta, no puede ¿Dónde están? ¿Dónde están? Pero lo mamó en el pecho Y no lo mató, güey Uy, quieto, quieto Uy, quieto, quieto Quieto, quieto, quieto Me lo cuesta duro Ah, es que tengo Tengo el Sí, marica No hay como uno Sí, güey, sí Sí quiero, güey Quiero meterle como la vuelta Me gustaría aprender a tatuar ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el tema del tatuaje, marica? ¿Por qué el tema del tatuaje? O sea, yo es muy pelado Me ha gustado Me ha gustado el dibujo, güey Aunque yo no tengo tatuaje, ¿no? Pero espere el robo a esta gente Espere el robo a esta gente, güey Porque ya los maté Los vamos a robar, güey Como buen bandido No hay que desaprovechar nada A ver si tienen buen look No, se no tienen ni mierda Vámonos de acá Solo con ver ese ya Yo no tengo tatuajes, güey Cuando usted ha visto un Ferrari Contar conmigo Marche, güey No, mentira No tengo tatuajes Pero, eh Pero, ¿qué pasó esta mierda, güey? Ah, espero que me quede aquí Estancado Pasó ahí Me demoré con Me quedé mal parqueado ahí Quiero aprenderse Quiero aprender, güey Quiero aprender Pero voy a Voy a hacer todo lo posible Para aprender Porque sí quiero aprender A hacer tatuajes Eso me llama la atención Me gustan los tatuajes Eh Los tipos de tatuajes Los realistas Y los abstractos O sea Los realistas Como rostros Cosas así Y los de Y los abstractos Como, no sé Como Como estatuas Como cosas De arte ¿Sí me entienden? Puta Me llama la atención Ese tipo Me llama la atención Pero caigase Loca Listo, nos fuimos Ahí hay dos Claro Quiero aprender a tatuar Mucha veces La verdad es que sí No, la barbería La barbea que la barbería No es un mal negocio eso sí, o sea, después de que usted se ha pulido para meterle a la barbería le da, ¿si me entiende? y es un arte, vuelvo, le digo que usted se puede ir para Estados Unidos, para Europa, usted llega y peluquea, usted peluquea, ¿si me entiende? y usted se gana ahí la comidita relajado, bueno, relajado ni tanto, pero pues, no llega como que, ay, ¿qué me pongo a hacer? no, güey, usted se lleva a sus máquinas, papi, y comienza a mutilar a los conocidos y listo y así sucesivamente, y la belleza, mi esposa sabe temas de belleza si yo me voy, si yo me voy, yo migro de este país, yo el trato es de que mi esposa monto su vueltica de belleza, ¿si pillo? ya sabe toda esa vuelta de belleza y eso es fuera de acá, eso es en otras partes de Europa, eso es por eso, güey ellos, los chicos que la tomaron yo coge que ellos no son los únicos ignorantes y bullian clodhopers en estas partes pero puedo vivir en gloriaos de esperanza no, fue una toma ahora, ¿no? no, fue un placer bueno, déjame darle algo que me dio, su placer no, ¿qué hay que hacer ahí? yo me voy a ir de Colombia, haría como video videoblogs, en otro país yo sinceramente a mí me llama mucho la atención España por migrar me da mucho la atención a mi Latinoamérica no me quedaría yo estoy saliendo de Colombia para irme para Chile, para México, para otro país gracias en Colombia a lo bien gracias es migrar de acá otro lado porque cuál es la gracia si donde llega uno motiles y hace eso, si claro eso es de ahí ah yo dejé los caballos por allá bueno voy a voy a acampar me toca salir del pueblo para poder acampar para llamar a los caballos a Europa no piden visa no, nada a Europa no piden visa recuerden que nosotros tenemos la visa Schengen y son varios países de Europa en Europa no piden visa así es y que uno ya sabe hablar que es lo más barraco que uno sabe el idioma vamos de parche relajado wea camellar hay que ir a camellar wea hay que ir a camellar listo voy a dormir toda la noche toda la noche amanecer al otro día en Canadá también en Canadá hay que saber eso es la vuelta saber ir a hacer saber hacer algo yo tengo marica el caballo no está acá weón el caballo no me apareció me toca ir por ese caballo dónde está de puta caballo dónde está de caballo dónde es el caballo marica dónde está el caballo mío estamos estamos en la puta mierda me va a tocar me va a tocar robar un caballo Santiago parcerito cómo vamos ahí le envié lo suyo ahí le envié lo suyo hoy le acabé de enviar lo suyo listo 15 lucitas paga nomás el envío breve 15 lucitas le acabé de enviar hoy le envié la le envié la que la camiseta si hay que para él le digo parcer uno tiene que saber irse sabiendo algo irse sabiendo algo usted sabe un arte algo algo lo hace bueno aunque sea sabiendo hacer aseo weón yo sé hacer aseo yo cuánta cuánta mierda no le lavé los cursos míos pero yo ir a lavar un baño para uno y le lavo un baño sí o no vamos a hacer una vamos a hacernos una la marcha de la muerte hasta donde están los caballos vamos a caminar mientras tanto vamos hablando pero yo sí marica yo sí lo hago también por mis hijos quiero hacerlo por los así que a mí me desmoraliza Colombia me desmoraliza Colombia mucho y más que yo fui militar ver toda la situación más me desmoraliza parcer más me desmoraliza ¿sí me entiende? ¿sí me entiende la vuelta? entonces esa es la vuelta muchachos la vuelta es conseguir camellos eso sí es es de ahí esperen que usted consiga camello para más relajado todo para ahí tu caballo ¿por qué no aparece ningún? ahí sí no aparece ningún mal parido para robar el caballo y estoy lejos cuento que estoy lejos pero toca muchachos toca celeste ¿sí me entiende? uy ¿qué pasó ahí? uy no marica y me van a matar estos bandidos no marica donde me están dando plomo puta pero ¿qué? no marica no marica la cucha casi me matan esos bandidos a mí casi me matan los bandidos ahí me emboscaron emboscada de la guerrilla ven a emboscada de la guerrilla en las llanuras de Arauca mire pero no pudimos salir salimos avantes es para que vean papi pero me atortuó y si tocas él, tocas él eso sí, J mero enfrentamiento a quemarropa bueno, lo tenían ahí mero enfrentamiento duro, ¿no? a mí que yo me voy a pie cuando los caballos pensé que los maricas se iban a aparecer no, estoy lejos allá va un caballo pero bueno pero aquí no, es que aquí me caliento me roba un caballo me caliento yo creo que aquí hay caballos vamos a robar un caballo acá vamos a taparnos la cara aquí debe haber un caballo pagando aquí debe haber que puta perro ah, pero por qué maricón pero también quiere plomo cuáles, ¿también quiere plomo? ¿dónde está el otro? ¿dónde está? me tocó matarlos es que yo por qué la gente yo no entiendo por qué la gente de estos juegos son tan agresivas uno llega a pedir un favor y toca matarlos hermano porque todo porque toca todo por la mala porque toca todo por la mala en este juego díganmelo muchachos uno llega con esa intención de de entablar una relación con la gente y la gente se emputa con uno le saca revolver para levarla esa es mi filosofía de vida los hombres no se matan los hombres no se amenazan los hombres se matan todo les gusta con la violencia hermano todo con la violencia todo tiene que ser con la violencia ¿qué más? eso es lo que le gusta a la gente la violencia ¿sí o no? me imagino imagínense esa mierda imagínense esa mierda uno llega uno llega todo toda buena gente a tratar de de entablar una buena una buena charla sin ningún tipo de nada o sea yo venía por decirlo yo venía a ir a hablar a ver si tenían un caballo ya yo necesito un caballo ¿cuánto vale? no importa lo que valga yo lo pago pero no echaba el perro entonces me tocó matar el perrito mano me tocó matar el perrito pero bueno cosas que se ven en Rapid Redemption ¿qué tal que la vida fuera así realmente? bueno ¿qué tal que la vida oye cositas buenas me llevo de oro ahora me tocó matarlos y robarlos no hay de otra bajo de villas me tocó matarlos y robarlos así es pero así la gente ¿sí o no? vea y que si el mundo fuera así fuera más pacífico ¿sí o no? creería yo creería yo que fuera más pacífico todo si el mundo fuera así donde solo existiera violencia ¿no? ¿verdad qué? me toca pues matar las vacas me toca matar las vacas porque imagínense ah pero así las puedo despechar pero las puedo despechar ah pero no tengo los caballos acá marica la vaquita la vaquita se echó al piso y todo pensó que le iba a matar era la actitud la vaquita ¿no? ella pensó que ella le iba a matar no hay ni un caballo en serio parce toca matarlas con arco y flecha para que se mueran de una sola vez pero no hay ni un caballo bueno seguimos a pie la ambición la ambición rescatar los caballos marica esos que tengo al otro lado no ese no me sirve a mí tiene un rifle ahí acá le bala con el rifle no he perdido mucho muy bajé mucho la barra demasiado la barra este un puta caballo le figuro mi amigo le figuro a mi amigo ágale 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 muñeco ágale le figuro a mi amigo le figuro a mi amigo ya ahorita lo devuelvo yo ahorita se lo devuelvo no se lo va a robar se lo va a devolver ahorita se lo devuelvo porque voy por mis caballos para eso tengo dos caballos allá arriba me le monté encima huevo lo pillé pagando y me le monté ahí fuera ya yo sirve ya yo sirve ahorita he quedado con tres caballos con tres caballos con tres caballos pero ya ya muñeco ya se va a ganar su tiro se va a ganar su tiro hombre bueno vamos a hallar el caballo hombre ya lo vamos a hallar yo voy a venir por los caballos yo tengo dos caballos cuando voy a ir a cazar criaturas legendarias porque a veces tienen el pelaje muy grande oiga el viejito el viejito ya se murió Rodolfo Hernández ya murió el viejito ¿cierto? tenía cáncer ¿no? creo que ya se murió si no estoy mal ¿sí? creo que era por acá creo que sí marica el viejito como que ya claudicó así es por acá ahorita le dejamos el caballo al hombre allá esperemos que no esperemos no nos reciba plomo hueón porque si nos reciba plomo toca matarlo yo simplemente le vengo a traer el caballo no ya no está el marica ese ya me fue ahí le dejo su chan de caballo ah pero el higueputa ya lo transformé para mí también ahora quedé con tres caballos por falta de uno vamos a pescar uy marica una culebra una culebra vamos a pescar ya para finalizar el directo ah este es uno este río este río este río este es de río voy a cambiar la carnada de lago de pantano señuelo pesca con señuelo de río señuelo pesca con señuelo aguantando señuelo especial de río o sea río ahí dice río pecos me he pescado una chimba de pescado una chimba de pescado me he pescado vamos a echar una pescadita más relajarnos claro collo no collo no 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 creo que ya no te voy a volver a lanzar aquí hay culebra mire esa mano de culebra allá a la izquierda mire 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 esa mierda listo 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 está grande está grande está grande creo que está grande se siente pesadito se siente pesadito se siente pesadito se siente pesadito vamos para allá y se siente pesadito se siente pesadito pero está como pesadito este huevo lucha ya perdió ya perdió ya perdió perdió 30 a 0 ya perdió 30 a 0 Ya ha perdido 30 a 0 Ya ha perdido 30 a 0 muñeco No, eso no salió nada Digo, ¿qué es? Dos kilos y medio Perdémosla Yo fui una vez a pescar Algunos escuadros en el río Tumaco A mí en el Puntumayo Delfines y toda esa vuelta ¿Qué es? Stream Fighter, ¿qué es esa vuelta? ¿Qué es esa vuelta? ¿Qué es esa vuelta, perrito? ¿Caleas? ¿Streamer? ¿Puñazo limpio o qué? Ah, pero Ah, no, el caballo que va allá Coñazo limpio Me imagino Vamos a matar una vaca de esas Y nos vamos a hallarnos en la piel Vamos a hallarnos en la piel ¿Listo? Perro, ¿con qué me gustaría agarrarme a mí coñazos? Uf, con el Con ese huesco, el huevo Pero sí, huevuto Sí me gustaría Empartirme la jeta Pero No, pues es un niño Es un niño Para mí es un niño No debería tener los pensamientos Pero con ese huesco El huesco, el colombiano El que ustedes admiran Ustedes lo admiran Dígame que no Usa un arco con flechas mejoradas Para batirle el tiro limpio ¿Sí? ¿Sí? De un solo tirito De un solo tirito Y me va a llevar la piel De un solo tirito Lleamos De un solo tirito Creo que por eso Es que los cargo ¿Sí, pillo? ¿Sí? Listo Coñazos entre youtubers De contenido militar No, no, nosotros no peleamos Entre nosotros ¿Cuáles conocen ustedes? Aparte de este Pechito, este pequeño comando ¿Quiénes conocen ustedes? Sí, no, pero ¿qué más? ¿Qué más queremos? Pelicanger Ah, Pelicanger ¿Ustedes le gustaría agarrarse con coñazos con Pelicanger? Pelicanger se burló Una vez de un video mío, sí señor Pelicanger se burló De un video mío una vez Toca darle, partirle esa nariz que tiene Qué puta nariz más grande que la mía Sí, Eli Un video que Pero es un video viejo Donde estoy haciendo un gameplay Estoy haciendo un gameplay De Call of Duty Mobile Pero yo no estoy mostrando la cara Sino que estoy mostrando como el personaje Y hablando del personaje Y tin, tin Y pirulino Y qué tal Qué pirulino Y el man Ay, que le dio cringe Le dio cringe Porque, ay Oh, marica Perista de caballos Es más hiperista de caballos Vende cosas A los caballos Tengo que ir allá Vamos a ir al perista de caballos Primero Sí, me acordé Sí, sí Con Pelicanger Ese ¿Ese? ¿Ese encendería con Kiosho? Con Kiosco O Kiosco O Cosio ¿A quién? Ah, eso es un niño Para mí, güey Yo que me voy a poner A partirle En el nariz O marica Yo lo mato Para ir de un coñazo, güey O no que yo soy Luchador de Kramaka, güey Con J.H Ah, pues que J.H Para decirte Él es mongólico, güey No hay que entenderlo Marica Ese mantuvo su prime O sea Vea como es la religión De hipueputa, ¿no? La religión es cosa seria En la vida, parso Se mantuvo su prime, güey Ese chino era para que tuviera plata, güey Yo no Ese chino era para que tuviera plata No, cual no Cual nobleza, güey Eso era uno un morrongo, güey Eso era uno un tonto Se utiliza Ah, marica Es que aquí Ah Ya le intento Ya se dé la vuelta acá Aquí es para venir a vender los caballos robados Y venir a comprarle caballos Marica, ese man tú Ese loco tú era plata, güey Muy bonito Ah Es que ese man me compra Este man me compra caballos ¿Los puedo matar? Me voy a matar, eso sí, güey Al bobo Y al mongólico también Al mongólico también Ay, las pieles No, pero a veces sabemos Donde están las vacas Yo le dije que los iba a matar Hijo de putas Pero no les quité nada Vámonos Ya le Ya le cumplí la orden A Kami 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 fue el que me dijo Dele es mala Ya vinimos Y le dimos mala Necesito un man de pieles ¿Dónde lo vendemos? ¿Las llevo al campamento O las vendo? ¿Ustedes qué dicen? Miremos el mapa Las llevo al campamento Creo que en el campamento Las puedo guardar, ¿cierto? Vamos a llegar al campamento Vámonos, vámonos Sí, marica Ese pelado Estuviera bien platudito Estuviera Codiándose con los grandes Aunque a mí me daba tristeza Porque el man Se volvió famoso Por el meme, ¿no? Que él hizo, ¿no? Pero, parce Eso hay que aprovechar Esas son cositas Que a ustedes Se la pasan Se la aprecen Una sola vez en la vida Ahora A mí sí me da vaina, marica Porque es que el man se burlan Los pelados se burlan del man Pero es que Él no sabe predicar, güey Él no sabe ni dónde está parado Él es Él es mongólico, güey Por lo que les digo O sea El man no sabe predicar Y Y el man lo utilizan El man lo utilizan, güey El man lo utilizan Así de sencillo Ahora, claro El man no conocía esa vida Porque eso es una vida Muy, güey, puta Eso es una vida De bandidaje, brava Hasta uno se vuelve loco, güey Imagínese Yo me volviera famoso Y me comenzara a cohear Con la grande Grandes estima De los grandes youtubers, güey Yo me vuelvo loco Yo que tengo 40 años, güey Imagínese A lo bien, ¿sí o no? Pero, pues, el man No aprovechó El prime, güey Lástima Acá con el pelado Donar Para Donar Para elaborar Sí, listo Sí, el man Prestó servicio militar Marica Lo que pasa es que El man como que No cuenta mucho Esa experiencia Yo nunca lo he escuchado Hablar Ustedes Uy, marica No, güey Yo he casado Con mujer Me vuelvo loco, güey Me vuelvo loco, güey Sí Mano de culos Plata No, 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 no No, no No me deseen Esa suerte, güey No la merezco, güey Imagínese Uno en esa mierda, güey Esta, parce No, cha, marica ¿Locuras, güey, no? Imagínese Se imagina Sistémica En un mes Facturando resto Que le caigan Viejas Para colaboraciones Que necesiten Aventos Grandes de España Que lo empiecen A llamar Las empresas Para promoción No se acuerda Le toca uno Asesorarse Y saber Qué decir En las redes Para No, uno Tiene que ser Original No, lo que pasa Es que al man Vea Al man No lo funaron Por decir Que él No está de acuerdo Con los homosexuales Al man Lo funaron Porque Él mete Su ideología Religiosa Para justificar Que no le gustan Los homosexuales Y yo puedo decir A mí no me gustan Los maricones Pero yo A mí no me gustan Ya, no me gustan Pero yo no me baso En una religión ¿Qué me entiendes? O en una ideología Para decir Que no me gustan Yo, bueno Ahora, si me pregunto A usted No, a mí me da la misma mierda Que a mí no es el A mí no es el que me arco el culo Yo Con a ellos Pero entonces El man ¿Qué me entiendes? Él justificaba eso Que no era algo de Dios Eso ahorita Está mal visto Muchachos Realmente la gente De por sí No es religiosa Los pelados De hoy en día No son religiosos A ellos no les interesa Esa huevona Porque cuánta gente Que habla de esa manera Hay gente que habla De esa manera No les interesa Pero bueno Eso 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 fue lo funable Del man Realmente Eso fue lo funable Que él se escudaba Se escudaba en la religión Para Discriminar a la gente Homosexual Y bueno En fin Todos esos Que él decía Que no le gustaban Son cosas ¿No? Ahora Eso Eso Les estoy sincero Hoy en día También Es la doble moral De los pelados La doble moral De los pelados ¿Por qué? Porque yo lo he notado Que hay una doble Hay una doble Moral en la juventud Que les da miedo Decir lo que piensan Para que no los funen Para que no los señalen Uno no huevón Uno de pelado A un negro Le decía negro A un maricón Le decía maricón ¿No entiendes? A una lesbiana Le decía machorra ¿Y qué pasaba? Nada huevón Pero los pelados De hoy en día Les da miedo Decir lo que piensan Porque ellos Piensan eso Ellos lo piensan Y yo sé Sé por qué Lo digo Porque muchos de ustedes A mí me siguen Muchos pelados Y uno O se escucha Lo que me leen Lo que me dicen Lo que me escriben ¿Me entiendes? Yo tengo un hijo Adolescente ¿Me entiendes? Entonces Se cohiben De decir Lo que sienten Para que no los funen Pero piensan Piensan peor que uno Huevo Eso sí Olvídenlo Piensan peor que uno A diferencia De que a uno Le salía Y si tenía que parar Se hace coñazos Se daba coñazos ¿Me entiendes? Entonces Esa es la vuelta Dice ¿Sabe de quién Saqué eso Mis abuelos Porque uno Le refutaba Y tenga Pues yo también Refutaba Y me cascaban Pero es que Vuelvo Le digo A mí también Mi mamá me cascaba Yo crecí En ese ambiente Que usted Haga lo que yo diga Y no diga Ni mierda ¿Qué hace? Entonces Pero vuelvo Le digo Yo sí Toda mi vida Toda mi vida He hecho lo que es Yo no me pongo Paralébolas Que a usted le incomoda Si a usted no le gusta Coma mierda Y si quiere defender Su punto de vista Con palabras Pues defiéndelo Con palabras Y si nos tenemos Que ir a los coñazos Bueno vamos a los coñazos Y ya Alguno de los dos Se tiene que tirar Dice ya Porque nosotros Los hemos vuelto así ¿Qué le digo? Porque les da miedo hablar Los pelados No son porque Ellos quieren Sino porque La misma sociedad Los ha vuelto así Entonces les da Ay si yo digo Que él es negro Entonces me van a Me van a señalar De racista No huevo Verte Entíame Ay es que si digo Que él es maricón Me van a señalar De homofóbico Pero es que Pero por dentro Ellos lo dicen Por dentro Ellos lo hablan Ellos dicen Agenegrin Lesbiana Ellos por dentro Lo dicen En su cabeza Les da miedo Expresarlo Porque los juzga Pero eso es lo que Está viviendo Las nuevas generaciones Ya Eso es lo que Está viviendo Las nuevas generaciones Porque les da miedo Que me digan Que es xenofóbico Ay que me No Nada Yo es un tipo De pareja A mí me da La misma mierda Y si me dice La verdad Que es que Le va a titular En la jeta Pues nos damos En la jeta Y pues Es el problema No pasa nada Bueno Pero eso es lo que He visto yo Muchachos Realmente Es lo que He visto yo Que puta Vamos a hacer Bueno no Ya hace unas 6 Yo creo que Ya me voy Muchachos Ya estoy divagando En mis pensamientos Ya estoy divagando Pero Es así Yo me agarro Si Yo me agarro A traques En la vida Me he cascado Yo tengo La nariz torcida Por eso Yo te decía Que yo tengo La nariz torcida Por eso Si yo una vez En clase De inglés Dije que No me agradaban Los negros De Estados Unidos Porque eran muy Altaneros En comparación A los africanos Y algo Que los gays Y las vías De clases Se ofendieron Marce Yo tengo amigos En Estados Unidos Y me dicen Que los más Hijuepuntas Racistas Son los negros De americanos Si Sencillo Y más Como ellos A nivel De Estados Unidos Como ellos A nivel De Estados Unidos Los gringos Los gringos Propios Los blancos Los tienen Como una mierda Ellos se cagan Ellos se cagan En los latinos Y eso es un tema Que nadie lo habla Ay que No ni mierda Yo tengo amigos En Estados Unidos Que dicen eso Que los negros Son racistas Con ellos Yo tengo una amiga Que se fue de aquí Que es Que allá es Blanca Y la trataban Como un culo Y los hijuepuntas Claro como ella es latina No se puede defender Pues los hijuepuntas La trataban como un culo Pero vaya Vayan a ver si son capaces De hacer eso Por un gringo Le dan plomo Weón Le dan plomo Pero eso Nadie lo habla Porque Ay No papi Eso es Como todo Yo no Pero bueno Como le digo Como le digo Para si todo el mundo Ahorita se ofende Yo no Bueno Bueno muchachos Yo ya me retiro A mis aposentos Yo ya me retiro